Estaba platicando ahí de repente este gran. Es un señor de gran. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Silverio. Silverio. Silverio, ¿qué no se llama? Reyes, se ha pedido Reyes. Ya está hablando, ¿verdad? Ya, es que dice que venía a platicar con el señor de aquí de la esquina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, auditorio. Bueno, pues estamos aquí en la avenida, y es avenida Coahuila. La avenida Coahuila ahí. A ver, permítanme. Bueno, pues se reporta aquí en este lugar, pues a una persona ya, ya pues ya grande. Es una persona del sexo masculino ya grande que pues venía caminando. Parece que venía caminando y se desvaneció. Y pues ahí quedó tirada esta persona, desconocemos y un cuente con signos vitales. Lo único que sabemos es que se llama, se llama Silverio Reyes. Esta persona ya de, pues ya de la tercera edad. Este quien se encuentra ahí tirado en este lugar. Recordarles aquí. Bueno, pues como podemos ver, pues allá, allá al fondo se encuentra esta persona. Nada más lo que conocemos es que se llama Don Silverio Reyes, la persona que está editada. Como les comento, desconocemos. Sí, aún cuenta con signos vitales. Pues ya cordonaron aquí las autoridades, las policías municipales. Y también está la Fiscalía General tomando fe de este hecho. ¿Cómo les digo, desconoce? ¿Qué calles? ¿Qué calles? ¿Qué calles? Bueno, pues estamos aquí sobre la, es en la esquina de la avenida Coahuila y calle Manuel Acuña, donde se registra este. Están aquí los elementos de la Fiscalía General del Estado. Y pues, desconocemos. Pues el señor ahí está tirado. Desconocemos y cuente con signos vitales. Parece que no. Parece que no. Este, ya, ya ahí están paramédicos de Cruz Roja. También está la gente de la Fiscalía. También parecen familiares los que están aquí. Pues ya, pues aquí un poquito ya este. Pues ya este, vamos a, vamos a ver acá. Parece que ya van a cordonar. Este, esto quiere decir que parece que esta persona ya no cuenta con signos vitales. Este, pues nada más el comentario que nos hacían es de que el señor venía caminando. Venía caminando y pues este, al parecer que venía a platicar aquí con unas personas y de repente se desvaneció. Y pues este, parece, parece que ya no cuenta con signos vitales esta persona. Ahorita vamos a checar bien el detalle. Por si ya, ya acordonaron aquí este lugar. Acordonaron. Está Cruz Roja, está la Policía Municipal y está el personal de la Fiscalía. Dice, es Don Silverio por ahí mismo vive. Sí, este es lo que nos comentan que se llama Don Silverio Reyes, parece. Este, esta persona que está ahí tirada. Y pues parece que ya no cuenta con signos vitales. Es lo que, pues parece que ya están checando eso. Ya Cruz Roja se va a retirar. Este, pues también aquí están elementos de la Fiscalía General. Recordad, pues estamos aquí sobre la avenida Coahuila. Y, pues es calle Manuel Acuña. Todavía zona centro de San Pedro, donde se registra este hecho. Que les comento, pues es lo que nos decían nada más las personas. Que de repente estaba caminando y de repente se desvaneció el señor. Este, y pues ahí quedó, ahí quedó tirado. Está bajo un árbol ahí en la esquina de la avenida Coahuila. Y calle Manuel Acuña, aquí en San Pedro de las Colonias Coahuila. Es la información que tenemos hasta el momento. Recordad, le estamos transmitiendo completamente en vivo. Desde la avenida Coahuila y calle Manuel Acuña. Este, pues nada más eso que sé. Esta persona se desvaneció. Y pues ahí quedó tirado. Parece que ya no cuenta con signos vitales. Este, desconocemos de edad. Lo único que tenemos, el dato es que se llama Don Silverio Reyes. Pues es una persona ya de la tercera edad. Lo único que, bueno, ahorita cuando estábamos hablando de la Cruz Roja. O cuando reportaron a Cruz Roja. Pues lo único que nos dijeron es de que. ¿Quién es Silberio? Este, pues lo único que nos dijeron es de que venían. Que porque una persona se había, se había caído y golpeado en la cabeza. Bueno, pues vamos a tomar otro ángulo de acá. Este, pues para ver. Como les digo, pues estamos aquí sobre la. Es avenida Coahuila, calle Manuel Acuña. Aquí en la zona centro de San Pedro. Donde se registra este hecho. Pues lamentable hecho. Donde, pues una persona al parecer, pues ya falleció. Al parecer ya falleció este. Y pues esos son los datos que contamos. Ahí está esta persona. Es ahí abajo de ese árbol donde se encuentra el cuerpo de esta persona. Parece que ya fallecida este. Porque ya Cruz Roja ya se retiró. Lo único que nos comentan es que. La persona respondía o responde al nombre de. Más bien respondía de Silverio Reyes. Es una persona ya de la tercera edad. Que por aquí mismo vive. Este, lo único que nos comentan es que parece que venía aquí a platicar con algunas personas. De repente cayó. Y pues ahí quedó su cuerpo. La verdad, pues lamentable hecho. Que se registre aquí en la avenida Coahuila y calle Manuel Acuña. En la zona centro de San Pedro. La información que tenemos. Como les comento, pues esta persona quedó ahí. Su cuerpo quedó ahí tendido ahí. Tirado sobre estos árboles que están ahí en esta casa. Y que está aquí en la esquina de la avenida Coahuila y calle Manuel Acuña. Bueno, pues la información que tenemos. Recordarles, pues reportaron a esta persona. De nombre Silverio, Silverio. Silverio Reyes es la persona. Y pues es lo que tenemos. Recordarles, nosotros llegamos aquí hace un momentito. Reportaron a una persona que se había caído y se había pegado en la cabeza. Y ahorita cuando llegamos, pues ya está aquí los elementos de la fiscalía. También ya está aquí. Estaba Cruz Roja. Cruz Roja ya no pudo hacer nada. Y ya llegaron los elementos de la policía municipal. También ya acordonaron el lugar. Les digo, pues este. Y pues esta es la información que tenemos. Les comento, pues es una persona que llevaba por nombre Silverio Reyes. Es una persona ya de la tercera edad. Nos comentan aquí en los comentarios también, pues de que esta persona vive por aquí mismo. Y pues lamentablemente sucede este hecho. Pues que nosotros ya lo que estamos mirando es que ya taparon a la persona, al cuerpo más bien. Porque parece que ya no cuenta con signos vitales. Les digo, vino Cruz Roja. Cruz Roja ya no pudo hacer nada. Ya se retiraron. Este ya, pues ya fue imposible hacer algo por esta persona de Don Silverio Reyes. Que pues parece que falleció aquí. Si se golpeó o se caería o le daría un infarto. Desconocemos. Ahorita vamos a tener una nota con redacción. Ya para tener todos los datos. Aquí están los elementos de la Fiscalía General. Ya están tomando el dato. El cuerpo ya lo taparon. Parece que ya no cuenta con signos vitales. Cruz Roja ya se marchó. También ya se va la policía municipal. Ya no me estarían esperando a que hagan el levantamiento del cuerpo. Y esperar a ver qué dicen las autoridades. Bueno, pues nosotros vamos a despedir esta transmisión. Desde la avenida Coahuila y calle Manuel Acuña. Aquí en la zona centro de San Pedro. Donde se registra este lamentable hecho. Donde al parecer era una persona fallecida. Que venía a platicar con alguien. Y pues ahí quedó tirado. Bueno, pues con esto nos despedimos. Aquí están policías municipales. Y pues ya, Fiscalía se hará cargo. Con esto nos despedimos. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.